Música Que tal amigos de Youtube les habla su amigo Mario Genesis Y te traigo un nuevo video del Vlog Launcher Pro Compatible con la version del Minecraft Poker Edition 0.10.4 Si se escucha un poco de ruido perdónenme Pero es que estos mendigos carros pasan a cada rato Así que pues bueno este es el Vlog Launcher Pro Se actualizó el día de ayer como es de las 5 o 6 de la tarde aquí en México No se donde están ustedes pero el chiste es que se actualizó el día de ayer Que más les puedo decir No tiene nada diferente eso si como lógico no tiene nada diferente Ya es compatible con la version de Minecraft Ya agarra los mods como la version anterior no agarraba los mods Este ya los agarra Ya agarra los shaders para el OpenGL 2.0 y 3.0 Les haré un video especial para los shaders del OpenGL 2 Para aquellos que tengan un S3 Mini No se que tanta madre Si tienes un pinche celular bien pinche potente Pues yo creo que ya me entenderás Así que pues bueno este ya agarra los skins Ya agarra más cosas Espero y no se me crashe ahorita de que pues me salga Y me ponga en menú normal Pero bueno El link de description va a estar en la descripción Totalmente mío Nada de que yo robo No, no, no A mi no me vengan con eso Yo los hice y se acabó Por ese lado no se preocupen Si tienes algún problema con alguna aplicación Con esta Con no sea con cualquiera Avísame por los comentarios Aquí subo videos Voy a intentar subir por lo menos dos videos por semana Ya que por tiempo ya no lo he podido subir Así que intentaré subir tres o dos videos por semana Y bueno pues si quieres ponme en los comentarios De que quieres que sea el otro video Si quieres algún saludo también dímelo De eso no me preocupo Así que pues bueno nos vemos hasta la próxima No se les olvide de dar like, suscribirse y comentar Y cuídense tengan un bonito día Y por si no subo video el 24 Pues bueno, feliz navidad Así que nos vemos hasta la próxima Y dejemos que llegue a un minuto con 45 Bye